Cuando pasó mi hijo, no, del colegio, en mi calle, lo vestía en Mercado Motope y lo alcanzó. ¿Tres amiguitos se lo alcanzaron? Sí, tres amiguitos, de los cuales dos no fue topado. El otro, uno de sus compañeros del colegio, no es de misma aula, pero de otra sección, la agarró, lo tumbó, se cayó encima de cemento. De esa fecha, el 14 de abril, mi hijo ya no levantó, ya no fui al colegio. Prácticamente hoy en día le veo a mi hijo postrado en el hospital de niños, y son seis meses, he andado en diferentes hospitales, he ido a hospital de solidaridad, hospital de 10, me mandaron a Mauro Viejo, y después de tu ánimo, después de tu ánimo ya me enviaron a mi hospital de niños, a la avenida Brasil. ¿Eres amiguitos, le contó a su hijito, lo venían fastidiando siempre en el colegio? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que a mi hijo no, como es provinciano de la sierra, dijo que tú eres cholo de la sierra, tal vez a mi hijo no le tomase debilidad, que él es tranquilo, que nosotros somos de provincianos, nosotros no somos de acá de Lima, y eso fue lo que ha causado a mi hijo que hasta que llegan los de acá, señorita. Lo siento, me siento en mente de mi hijo, quiero ver caminando a mi hijo. ¿Quieres verlo como antes, un chico juguetón que jugaba fútbol con sus amiguitos? Sí, señorita, quisiera ver nuevamente que puede retornar a su colegio, mi hija y el año. No quiero ver a mi hijo diariamente que encuentro postrada en la cama, señorita. ¿Y será eso posible? ¿Vamos a conversar con los médicos de repente? Sí, precisamente estamos con el director del hospital del niño, el doctor Roberto Chimabujo, para que nos detalle. Él necesita urgente una intervención. Sí, exactamente. Lo que ocurre es que al momento de internarse acá, la historia es esa, que tuvo una caída, una pelea con sus compañeros, y se atribuye a esa caída que el niño tenía para presa. O sea, ha sido un mal golpe, digamos, una mala caída. Digamos, digamos, ¿no? Pero hemos detectado también que tiene un problema de tuberculosis ósea en la columna vertebral. Eso se llama mal de POT, P-O-T-T. Entonces, eso también puede afectar por vecindad a la médula y causar esta paraplegia o esta falta de movilidad en miembros inferiores. Y el niño manifiesta que no puede caminar. La operación que se le va a hacer justamente es para eso, para hacer el limpieza, la comprensión, y además está recibiendo tratamiento también antituberculoso. Todo eso va a ayudar seguramente a la paciencia. ¿Pero se va a recuperar, doctor, este muchacho? ¿Se va a recuperar? Sí, sí. Si se va a recuperar un tratamiento antituberculoso con la cirugía y con la rehabilitación va a ir bien. Esa es una buena noticia que da seguramente tranquilidad a su padre. Pero lo que a mí me indigna, Lili, es el motivo, o supuesto motivo, digamos, de estos compañeros del colegio que llevaron a golpear a este muchacho hasta postrarlo en la cama. Sí, lo que él me comentaba, yo estaba conversando con Clinton, con el menor, y él me comentaba que entró al colegio, siempre sus compañeritas lo han estado fastidiando, son de otras aulas, lo han estado molestando. Y este día, hace seis meses, lo esperaron en las afueras de este colegio cuando él se dirigía a su comisario. No solamente molestaban a este niño en el colegio, sino que acordaron molestarlo fuera del colegio. O sea, estaba esto planeado para golpearlo, para molestarlo, simplemente porque no le gustaba que este niño sea de provincia. Sí, y él, lo que me cuenta, que es el chico que siempre lo fastidiaba, es un menor, Anthony, también de 15, 16 años, y él... Y que seguro es del extranjero. ¿Ah? Este niño de 15 años. De donde será, de Mar, y ahora también de la zona, de donde será, pero fue el que le dio la golpiza y lo ha dejado como está ahora. Él necesita, como dice el médico, una intervención para la fractura que tiene en la columna, y también se ha hecho presencia a este lugar la ministra de la Mujer, la señora Virginia Borra, quien va a... Sí, pero antes de entrar con la ministra, antes de entrar con la ministra, yo quiero aclarar cómo fue el tema de la lesión. O sea, ¿la lesión se produce por caída o por golpe? Puede coincidir las dos cosas. O sea, parece ser que sí tuvo una pelea, tuvo una caída, pero al mismo tiempo, a tratar de la caída, estamos detectados también en la trunosis social. Claro, pero eso venía de antes, probablemente. Probablemente sí. Claro, probablemente sí. Pero yo estaba yendo al tema de la intencionalidad, digamos, del golpe, ¿no? O sea, si, digamos, la caída ha sido de tal magnitud que revela una intencionalidad, digamos, bastante virulenta, digamos, agresiva y salvaje, ¿no? No conozco detalles de la agresión, seguramente el niño o los papás saben mejor estos detalles. Claro. Pero lo que yo sí puedo decir es que las dos cosas coinciden. Tanto la caída... Claro, tanto la caída... Claro, los menores de edad no han querido postrarlo en una cama, de este niño, ¿no es cierto? De ninguna manera. Yo no creo que en la mente de estos menores de edad hay un querido que él termine así en un hospital y postrar una cama. Pero había intención de molestarlo. O sea, había una intención de planear, organizarse, de agredirlo, solamente porque hay provincia. Porque no solamente era una molestia dentro del colegio, ¿no? Sino que han planeado esperarlo fuera del colegio y atacarlo entre varios. Sí, probablemente han sido así. Sí, bueno, eso es lo que... ¿Y habrá alguna sanción? ¿Alguna sanción? ¿Ha pasado algo en este colegio? A ver, vamos a ver, ¿ha habido alguna sanción para estos niños que ocasionaron esta golpiza? Sí, ahorita el niño ya no lo ve en un colegio de Micaela. Yo pienso que el director ahora del colegio creo que la verdad sancionada, según que dice, el muchacho está en otro colegio y particularmente el muchacho está estudiando. No, no, no. ¿Y eso lo que pasó? ¿Lo cambiaron de colegio? Sí, ahí es de... Ah, ya, lo han retirado del colegio. ¿Pagando? Dice, de mi hijo y no se lo recuerda. Primero, ¿qué colegio es el que estamos hablando? Estamos hablando, primero, disculpe, de la institución educativa Micaela Bastidas, Canto Grande, en San Juan del Urigancho. Micaela Bastidas, en San Juan del Urigancho. Entonces, él prácticamente que no va del colegio se retiró de Micaela y ya no está en ese colegio. Según que... A la vez, ya no está en el colegio, ya no está, pero está estudiando en otro colegio.